¡Cuántos cremos en el mundo! ¡Cuántos cremos en el mundo! ¡Cuántos cremos en el mundo! Bienvenidos a este segundo bloque y por supuesto vamos a seguir hablando de la logia más secreta del mundo, pero por suerte tenemos suerte, valga la redundancia, y estamos adentro de uno de los templos acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿De qué vamos a hablar en este segundo bloque de simbología? Quizá de las cosas más interesantes que tienen los mazones después de 300 años de historia. ¿Quieren saber qué significa la regla, el compás, el ojo que está adentro de ese triángulo, los tres puntos, esa G que está en el medio de la estrella de cinco puntas? Bueno, quédense porque a lo largo de todo este segundo bloque vamos a hablar de eso, de los misterios de la simbología mazona. Me gustaría entender porque por supuesto siempre que uno va recorriendo tanto la ciudad de Buenos Aires como cualquier ciudad en el mundo, podría decir, uno se encuentra con cosas y eso te dice, no, eso es simbología mazónica, son los mazones que están haciendo sus cosas secretas y ocultistas. Por ejemplo, eso, que no es la primera vez que veo una estrella, el compás, la escuadra, el mundo con la cadena. Nosotros transmitimos nuestros conocimientos a través de símbolos, no a través de palabras reveladas. Es decir, no tenemos un dogma escrito que es rígido, se supone por eso justamente está escrito, porque no se puede cambiar. Por eso nuestras enseñanzas se transmiten a través de símbolos. Obviamente que nosotros los símbolos los vamos usando de determinada manera, con determinado sentido, pero la figura, el símbolo, la alegoría, la imagen o el dibujo puede inspirar distintas cosas en distintas personas. Y esa interpretación abierta garantiza la libertad de criterio. Por eso, a través del símbolo, todo simbólicamente lo expresamos a través de esas alegorías. En este gran templo, todo lo que vas a ver no está puesto porque sí, sino que transmite un mensaje, un metamensaje, si le querés llamar en términos modernos, ¿no? El gran templo es nuestro principal recinto de reuniones en la República Argentina. Este, construido un edificio que fue hecho expresamente con el objeto de ser la sede de la masonería argentina. Eso fue así, la persona que construyó este templo dijo, esto es para los masones, para los hermanos masones. Fue inaugurado en 1872, el diseñador fue el padre del que fuera después presidente de la República, Carlos Peregrini, con el mismo nombre, pero él no lo vio terminado el edificio porque fallece. Y lo termina el famoso arquitecto Tamburini, que entre otras cosas, por ejemplo, le dio el actual aspecto a la Casa Rosada. Estoy hablando de 1872, la Casa Rosada es un poco posterior a este edificio. Pero fue directamente diseñado para ser la sede de la masonería. En este recinto, todos los templos de la masonería, está reflejado el universo. Por eso vos en el cielo raso vas a ver cómo el sol nace en el oriente, por eso aquel lugar que está más elevado, nosotros le llamamos el oriente, donde se sientan las máximas autoridades de la casa. Ustedes, los hermanos masones, dicen en el oriente se sientan las autoridades, así es como se dice acá adentro. Exacto. ¿Tiene un techo que se distingue de la mayoría de templos que conocí, de cualquier tipo de religión o hermandad, que es la luna o incluso el cuadro que tiene algunas cosas que no termino de comprender? Por ejemplo, ¿esto qué vendría a ser? El techo del cielo raso es una representación del universo. Vos tenés la salida del sol por oriente y el término de la jornada, cuando se hace la noche y aparece simbólicamente la luna. Transcurre la jornada de trabajo de los masones que estamos debajo de este cielo raso. Claro. Este cuadro es una interesante representación de lo que sería la masonería. Ahí tenés energía universal representada por el sol, en este caso colocada como si fuera el astro rey principal y de ahí, de ese astro rey baja una cadena que se conecta con la tierra. La tierra obviamente es el planeta y la cadena son los hermanos de la masonería que están unidos simbólicamente en esa cadena. Debajo hay una representación de lo que sería el camino de la vida, en definitiva. En el medio, una esfinge, mitad cuerpo felino, mitad cuerpo de mujer. La esfinge marca el inicio de un camino. Vamos a ver a un costado de la esfinge que hay un camino que va por tierra, pero que está pegado al agua, a la vida. El agua es una de las formas que está representada la vida. Vamos a ver un mar embravecido y un barco zozobrando. El mar embravecido son las vicisitudes malas que te pueden ocurrir en la vida. Y la zozobra del barco, bueno, aquello que realmente te causa un daño. ¿Y por qué zozobra ese barco? Porque no vio la luz del pequeño faro que le iba a advertir que en esa vida iba a tener algún problema, algún escollo para sortear y embistió contra las rocas y causó el naufragio de... Por no ver la luz. Por no ver la luz. Y acá se juntan los hermanos de la gran logia. ¿Se juntan cada cuánto? Bueno, eso depende de la modalidad de cada logia. Hay muchas que trabajan al menos dos veces al mes, hay otras que lo hacen tres veces, otras todas las semanas. Cada logia es autónoma. Y esta gran logia es la entidad que agrupa todas las logias y le da una organicidad. Por eso se denomina gran logia. ¿Acá se sientan los hermanos? Se sientan enfrentados. Acá, en esta parte de abajo, arriba, habíamos dicho, se sientan las autoridades. Y en esta parte de abajo se sienta el pueblo amazónico. Todos los que no son autoridades de la logia en ese instante. Y se sientan dándose la cara en uno contra el otro. Esto es una costumbre que también muchos países en Europa lo han tomado los parlamentos, las legislaturas de ellos. Le está enfrentado a la persona con la que debatís. Lándose la cara y vos cuando hablás, le hablás a la cara del otro. Aunque conviene dirigirse siempre al presidente, pero sabés perfectamente que el otro te tiene que sostener la mirada. ¿Cuánto hay de supuestas conspiraciones que se podrían haber llevado acá a lo largo de la cantidad de siglos que llevan los hermanos mazones reuniéndose? No, la mazonería no trabaja como una institución. Se entiende la pregunta, ¿no? La conspiración. El mazón tiene su vida fuera del templo, su vida profana, pero se manifiesta en forma individual. Nunca lo hace en nombre de la institución. O sea que si yo me imaginara acá, los hermanos mazones se juntan a decir, a decidir el futuro de la nación, a decidir quién va a ser el próximo presidente, es fantasía pura. No, es fantasía pura eso. Es fantasía pura. O sea, si hermanos pueden tener su criterio para un caso específico, por ejemplo, un partido político, lo que fuera, lo discuten afuera. Afuera. No como hermanos mazones, sino como profanos. Perfecto. Por supuesto que van a tratar de llevar su creencia doctrinaria mínima, básica, que no se puede dar de patadas con lo que ellos predican acá adentro. Si vos sos respetuoso de la libertad de conciencia, tenés que ser respetuoso acá y afuera. El pasado ha enfrentado, el futuro puede convocarnos para la defensa de la entidad humana. Acá podríamos decir que estamos en la parte principal del gran templo. De frente veo que tenés siempre el compás y la escuadra. Entrelazados. Sí, son los máximos símbolos, las máximas herramientas de trabajo de la masonería, por eso es el símbolo más conocido también. Que también se coloca sobre este paño. Y acá se colocan los objetos más sagrados que tiene la masonería. Sus máximos símbolos, la escuadra y el compás, una copia de un libro sagrado, que puede ser la Biblia, el Corán, la Torá, el Bajabat Yita, el Popol Vuh. Incluso el Popol Vuh. Incluso el Popol Vuh. También se coloca una copia de la Constitución Nacional y una copia de los apuntos de la orden. Son las cosas que nosotros estamos obligados a respetar. Y genéricamente cualquier libro sagrado sirve para el propósito de una tenida, de una reunión nuestra. No tiene que identificarse con la mayoría de la religión de los hermanos, no. Cualquiera es una buena representación. Cualquier libro sagrado puede ser eventualmente colocado acá arriba. Exacto. Y acá debajo, que ahora no está, pero en las tenidas se coloca una alfombra, o hay algunas logias que lo tienen ya incorporado directamente al piso, como si fuera un tablero de ajedrez blanco y negro, que es la dualidad. Es la unión de la dualidad. La dualidad prácticamente es lo que define al mundo, al universo. Existe el hombre y la mujer. Existe el día y la noche. Los números. Y en la parte superior, en lo que llamamos oriente, en el centro del sillón más grande, más alto, se coloca la persona que preside esa reunión. Que en este caso, en este lugar, casi siempre es el gran maestre. O, cuando hay una logia que hace algún evento, es el venerable maestro, el presidente de la logia, el que ocupa ese sitial. Entonces, acá se ubica el gran maestro. En la parte que se llama Uniones, en un mobiliario donado en el año 1873, es decir, también hace muchísimo tiempo. Y en este sillón principal se sentaron figuras de la talla histórica, de la importancia, porque fueron grandes maestres de la mazonería argentina, como Leandro Alem, Domingo Faustilo Sarmiento, o el general Bartolomé Mitre. Presidiendo reuniones de hermanos. Exacto. En este mismo recinto. Vestidos como vos, y empiezo a encontrar también, ya que veo simbología en todos lados, porque mostrás, ¿qué tenés puesto? ¿Qué se puede ver ahí? Bueno, acá, lo más importante para un mazón, cuando está en tenida, es tener este mandil. En tenida es... Reunión. Reunión formal. Va con ritual. Tenidas cuando se juntan ustedes. Exacto. Tenidas. Si no tenemos puesto eso, no podemos trabajar. No estamos convenientemente decorados, vestidos. Porque este era el mandil que usaban los picapedreros de la antigüedad para proteger su cuerpo, en definitiva. Es decir, si no lo tenemos puesto, no estamos trabajando. Después, bueno, una serie de decoraciones, medallas de las lojas que pertenecemos, o, por ejemplo, de las lojas donde fuimos iniciados. Esta es una medalla conmemorativa del Bicentenario de la Independencia Argentina, que también podemos lucir. Y otro tipo de decorados que nos ponemos, como, por ejemplo, unos collarines, cuando cumplemos un rol de oficial de la logia. Es decir, cuando tenemos una asignación de un rol determinado en el trabajo de una logia, también nos colocamos un collarín que tiene en forma de B y donde pende una joya que dice, bueno, fulano de tal ocupa tal función dentro de una tenida. Ahora, yo así te veo y probablemente pueda decir, no sé si sos mazón, pero entiendo que pertenecerías a una logia de algo relativamente secreto. Si vos no estás así y te encontrás con otra persona, acá nos podemos empezar a meter en secretos y si no puedo preguntar, vos decime. Sí. ¿Cómo podés reconocer a un hermano mazón? Bueno, suponete que no lo conozco. ¿No lo viste acá en una reunión? No lo vi nunca en mi vida, me lo encuentro en la calle y yo puedo a lo mejor inferir porque puede exhibir algún símbolo, algún ping, alguna cuestión, pero si no, yo me acerco y hay determinadas formas de darse la mano, por ejemplo, que son secretas. No, no te las voy a decir. Eso sí es secreto. Eso es secreto. Y también hay determinadas palabras que se usan como contraseñas que a cada grado van cambiando, que hay veces que se hacen un poco complejas, pero es para identificarse dos personas como hermanos de la orden. ¿Contraseñas? Podríamos decir que sí, son palabras secretas, pero podría funcionar como con la palabra contraseña. Cuando vos accedías a tu cuenta de correo, por ejemplo, tenés una palabra que es un logo. Mucho sea paso tenés el logo de una... Sí, dicen que es muy parecido, ¿no? Es bastante parecido, llamativamente parecido. Pero claro, entonces vos vas intentando probar como determinadas contraseñas para dilucidar si esta persona es un hermano o no. Exacto. Y mediante el mandil también nos identificamos cuando estamos trabajando en logia, por ejemplo, este tiene ribetes rojos, significa que lo puede portar un maestro. Yo soy maestro y por eso puede portar un mandil que siempre es blanco el fondo, el blanco es un símbolo de la pureza, tiene que ser de piel de cordero, porque era un animal sagrado en la antigüedad. De sacrificio sagrado. De sacrificio, exacto. Y es rojo, de color rojo, porque es... Ahí estoy diciendo a qué rito pertenezco. En la mazonea se practican distintos tipos de ritos. En la Argentina el mayoritario y en el mundo también es el rito escocés antiguo y aceptado. Y lo caracteriza el color rojo. Otros ritos tienen otros colores. ¿Hace cuánto que sos mazón? Desde el año 2005, así que voy para 12 años. ¿Y sos mazón grado? Soy maestro, mazón. Acá estamos dentro del simbolismo que son tres grados. Aprendí, compañero, maestro. Después, si querés continuar con la carrera amazónica, podés hacerlo, pero te tenés que ir a otra orden que es independiente, autónoma, completamente, que genéricamente la denominamos como los altos grados de la mazonería. Pero eso es, digamos, se gobiernan los grados del 4 al 33. Es una orden completamente aparte. Si vos querés, llegás al grado de maestro y te quedás por siempre en el grado número 3. Claro, pues esta cosa de que estuvimos en el cementerio de la recorreta, por ejemplo, que nos decían, no, Sarmiento fue grado 33. Eso es una cuestión como de puntaje. Perdón todas las ignorancias, pero digo... No, no, no. Es una cuestión de trayectoria y de una especie de... No es una carrera, no me gusta. Vos vas avanzando en tus estudios mazónicos y vas obteniendo... Es como una universidad, viste, vos vas dando materias que son correlativas, 1, 2, 3, 4, 5, esto es parecido. Hasta que llegás a un máximo, que es el grado 33. Pero esa parte comienza en el grado 4, en el grado siguiente al mío, en este caso. Y acá llega el momento donde todos ustedes van a tener que tener un poquito de paciencia porque se viene una pausa muy, pero muy corta. Y en el próximo bloque de qué vamos a hablar justamente de mazones, de cómo volverse mazón. ¿Qué pasa ahora con la mazonería? ¿Sigue siendo secreta? ¿Qué es este paso de la discreción que hicieron en los últimos años? ¿Cómo haces para anotarte en las redes sociales para ser un mazón? Todo eso lo vas a ver en el próximo bloque. Así que bancate la pausa que es muy corta y nos vemos a la vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!